La zona tiene muchas minas antiguas y al fondo, no exactamente estas, hay un parque minero también que se utiliza para recordar todo lo que fue el trabajo de la minería en toda esta zona. Si tienes un buen rematador, pues tú hagas un equipo alrededor de ese rematador, pongamos por ejemplo el de Alejandro Valverde, que buscas otra cosa y no se puede entrar porque había muy pocos, o hay pocos, muy pocos, solo hay un gran equipo español que es el Movistar World Tour, luego hay otra serie de equipos de estos de segunda división que están siendo los protagonistas de esta Vuelta a España, pero claro, un corredor que no entra en Movistar pues tiene que buscarse la vida, irse fuera y muchas veces el irse fuera, salvo que saltando más, pues alguno a lo mejor busca ese protagonismo a nivel personal y porque tiene fuerzas, pero bueno, a priori yo creo que los de delante tampoco van a probar de momento aventuras tan lejos de metal. Estamos viendo este antiguo mercado público, denominado también Palacio del Festival o Catedral del Cante, debido a que alberga desde el año 1978 ese prestigioso Festival Internacional del Cante de las Minas, Cante Flamenco, declarado bien de interés cultural desde 1975, podríamos decir que es modernista, ecléctico. En todos estos restos mineros alrededor del parque minero, el complejo ocupa unos 50.000 metros cuadrados en las faldas de la sierra minera, tiene también un pequeño tren que desplaza a los turistas. Los refrescos o el agua demasiado frío porque luego te puede crear una pequeña faringitis y eso luego puede ir a más y lo que queda de carrera te puede lastrar. Ahí vemos este lago rojo, paisaje bastante exótico, esas aguas de color rojizo que están impregnadas procedentes de la pirita o lo que se llamaba el oro de los tontos por su parecido con el oro. Recoger bidones en el tramo quizá más complicado y ahí está precisamente la entrada en esta localidad de Pormán, por donde pasa la carrera. Ahí a la derecha vemos toda la zona de la bahía, conocido a principios de nuestra era como Portus Magnus, Puerto Grande, por sus extraordinarias condiciones naturales. Desde ahí partían las galeras romanas hacia la metrópoli cargadas de la plata que obtenían en las explotaciones que hemos visto anteriormente. Un faro muy bonito también y una zona de batería en la costa de nuestro entorno. Yagé y el corredor del Bahrein Victorius que ayer fue escapado y bueno decía hoy al inicio de la etapa que se quitó el sombrero ante el gran trabajo que hizo DSM. Storer el corredor de este equipo pero no sólo él sino que habían cinco corredores por delante mostraron una ofensividad realmente increíble ¿no? Y se asombraba Heide la ambición y que tuvieron el equipo y la concentración de tener todos los corredores. Hoy hablaba que era un día en principio más tranquilo para los sprints, simplemente había que ver ese viento, eso ya lo sabemos que el viento no va a ser protagonista y que ya espera un poquito a mañana. Aunque siempre el equipo va a estar en torno y pendiente de su jefe de filas el español Mikel Landa. Ahí estamos viendo también este faro de Portman, esas calas tan bonitas que hay ahí debajo, esa torre cilíndrica blanca de una altura de 8 metros que va a alcanzar la luz 13 millas náuticas. Entró en funcionamiento el 31 de enero de 1865, exactamente el mismo día en el que lo hizo el faro de Cabo de Palos. Antes veíamos ahí en la parte derecha la batería defensiva construida a principios del siglo XX, tuvo una intensa e importante actuación durante la guerra civil española. Esta es la subidita que veíamos antes en la que estaban los corredores que son calones en la parte trasera del pelotón. Ahí vemos esta batería de las cenizas en el monte del mismo nombre, dentro del parque natural de Calblanque, muy cerca de Portman, un área de gran valor ecológico, o sea, una altura de 300 metros sobre el nivel del mar y ahí encima se construyeron estas baterías como parte del plan de defensa de 1923. Esta concretamente se construyó en 1931. Juan Carlos. Movimientos pero con más testimonial que con algún objetivo claro. Ahí vemos estas baterías más de cerca, que tenían la misión de proteger la base naval de Cartagena, que tenían hasta 35 kilómetros de alcance. Equipo noruego que realmente tiene muy muy buen nivel. Estamos viendo también esta zona del parque regional de Calblanque, el extremo oriental del litoral de Murcia, entre el Cabo de Palos y Portman. Un clave muy curioso, ¿no? Por la gran diversidad de ambientes que confluyen en él, pinares, matorrales, arenales, dunas, calas, acantilados. Una zona preciosa también y un poco masificada, así que hay que cuidarla. Vean que playas más bonitas también hay en esta zona de este parque regional de Calblanque. playas salvaje, sí, donde afortunadamente unas temperaturas siempre muy suaves en invierno y bueno, pues estos dos mares, ¿no? Lo que hay, el mar Mediterráneo y el mar menor que, bueno, te hace ver, hay una luz muy especial, muy... que te engancha. Vean, ¿eh? Toda esta zona preciosa y esa duna de Calblanque, la zona en la que prácticamente no crece la vegetación. La arena es muy móvil, está muy viva y hace difícil que pueda salir alguna hierba en toda esta zona de este parque regional de Calblanque. Ahora están llegando a la zona de Cartagena o hacia Murcia y ahora es cuando van a dar ese bucle que les hará pasar por los nietos, por Estrella de Mar, por los Urrutias y luego ya por Algar y de nuevo bajar definitivamente hacia la manga del mar menor que de hecho entrarán aquí cuando queden 10 kilómetros para el final. Ahí estamos viendo esas bonitas salinas de Rasal, dos lagunas naturales que reciben agua de lluvia convertidas en salinas en el siglo XX o quedaron abandonadas en los años 90 y se recuperaron en 2008 por el gran valor que tenían desde el punto de vista ambiental y ecológico. Del mar menor, ahí lo tienen, unos parajes protegidos formando parte del parque natural más extenso y variado de los que hay en esta región. Estos espacios abiertos de islas del mar menor, son 1.186 hectáreas protegidos también por la cepa. Hay cinco islas de origen volcánico como la del Barón, la Perdiguera, volcanes como el Cabezo Carmolí. Ahí estamos viendo esa isla mayor, la más grande de toda la región murciana. Bueno, un cono volcánico extinguido le da esta forma cónica, 104 metros de altitud y un perímetro prácticamente redondo. Esta isla es propiedad privada. El nombre de la isla también del Barón, le viene del Barón de Benifayó. Construye esa casa, ese palacio conocido como... ...más competitivo, pues gastan tanto a lo largo de, desde el kilómetro uno, que cuando llega la parte final están totalmente fundidos. Ya vemos esta imagen preciosa de este faro de cabo de palos, emblema de este cabo de palos. El gran faro que se iluminó por primera vez en 1865. Acá de llegar su luz a más de 40 kilómetros. Sirve de guía para los más de 50.000 barcos al año que navegan por sus costas. Desde arriba se puede ver una gran panorámica de toda la manga, como de las reservas marinas de Islas Oromigas, de Isla Grosa. Volver al pelotón, de hecho ya lo ha hecho y ahora lo que está haciendo es ganar posiciones por esa parte izquierda, tal como circula en el sentido que lo hace el pelotón. Y ahí vienen todas esas preciosas playas que hay dentro de ese parque regional de Cal Blanque. Entre Cabo de Palos y Pormán. En la parte sur de esta región de Murcia, donde desgraciadamente... Pues claro, en estas carreteras, ¿quién va a atacar? ¿Quién va a mover? Fíjate, si van ahí por el lado izquierdo, esa carterita a la izquierda, pues eso ya sería otra historia. Pero no está siendo así. Ahí vemos a la derecha, van a dejar cabo palos y luego van yendo hacia la izquierda. Y al fondo entrarán ya en esta localidad de la Manga del Mar Menor, donde va a finalizar esta etapa de hoy. Yo creo que ahora sí que en el momento de este kilómetro, algunos querrán colocarse bien, ¿no? Porque siempre es más complicado, ¿eh? Cuando te metes ya en una zona urbanizada como es esta de la Manga y que tampoco es tan ancha. Yo creo que ahí sí que va a haber un poquito de nerviosismo entre los corredores. 11 kilómetros ahora para el final de la carrera. Ya, pero es muy llano y mucha rectilínea y tampoco es tan estrecho. Pero bueno, aquí ya es que, ¿quién va a atacar? ¿Quién va a querer sorprender? Pues nadie, ¿eh? Y tú ya vas ahí, simplemente te concentras en mantener una buena posición en el pelotón, de ir bien arropado por tus compañeros de equipo, estar con esa tensión añadida y algún que otro bandazo en ese pelotón.